¡Vuelve a la cruz! Yaisa Argel fue la ganadora del primer festival de la mujer dueña de casa de Alerse, cuya premiación se efectuó ayer ante un espectacular marco de público que se congregó en el frontis del Liceo Industrial de la Ciudad Satélite, que luego disfrutó por segundo año consecutivo de un show de fuegos artificiales y el cierre del certamen a cargo del cantante Antonio Ríos. Argel representó a la población Los Peñigües II y fue premiada por el alcalde Jervoy Paredes, quien le entregó a la ganadora 300 mil pesos más un televisor LCD, Flores y un galvano que reconoce su triunfo y participación. Y muy agradecida a todo mi público de Alerse, que me estuvo apoyando, a mi Peñigüe II, mi población, mis vecinos me apoyaron con todo, con pancarte y todo. Me siento muy agradecida de mis vecinos, que sentí el apoyo de ellos, me siento muy agradecida de ellos y muy feliz por haber ganado este primer lugar. Un festival, la verdad, inédito, yo diría que en muchas partes, especialmente en Puerto Montt, no se había hecho. Yo creo que estas ideas, que son plasmadas también por este alcalde y su consejo municipal, pero que nacen también de la delegación municipal de Alerse, yo creo que es muy buena. Es muy buena porque, tal como señalaba anteriormente, nos permite a nosotros encontrarnos con algunas personas, algunos talentos que no lo conocíamos, y que nosotros intuíamos que en estas 60 mil habitantes aproximadamente, que tiene tanto Alerse Urbano como Rural, Norte, Alerse Sur, todos, ahí tenía que haber talento, y eso quedó demostrado claramente hoy día en un primer festival. El segundo lugar fue para Carolina del Pilar Enríquez, que se llevó 200 mil pesos, una tablet, un galvano. El tercer lugar fue para Joana Alvarado de la población Navegando el Futuro 4, quien fue premiada con 150 mil pesos, un teléfono celular, flores y un galvano. Y la canción más popular la interpretó Maribel del Carmen Hidalgo, con 100 mil pesos, más flores y un galvano. Maribel del Carmen Hidalgo